Confirmar que, dejar muy en claro que lo que menos tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es simulador. Da la cara día a día a los mexicanos y les habla como lo que es auténtico y legítimo presidente de México. Simulación y farsa, Felipe Calderón Hinojosa, con su supuesta guerra contra el narcotráfico, cuando su propio secretario de Seguridad encabezaba grupos del crimen organizado y hoy se encuentra preso en los Estados Unidos. Simulación y farsa, Enrique Peña Nieto, aparte de su deficiente inglés, inaugurando al lado del también hoy preso en Estados Unidos exgobernador de Chihuahua César Duarte, inaugurando clínicas y hospitales en obra negra y hasta con piedras y para poder cobrar y robar miles de millones de pesos que terminaron en la campaña del expresidente Peña Nieto. ¿Es cuánto? Nada más para rectificar que nadie ha cuestionado si el presidente es legítimo o no, desde luego que el presidente López Obrador es el presidente de la República. Insistimos, es un simulador y para criticar el inglés de otro presidente, pues por lo menos que vean que el presidente de la República no dice absolutamente ni una sola palabra en inglés. Es una vergüenza utilizar estos argumentos en un debate.